No le hagas mi baile 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 O no le hagas mi baile Voy a ir Cuando nos doy No nos doy No por separar, sino mi alma lo incendió, Señor. Es que mi paz ha venido en el valle, en la oscuridad y en el mundo. Y por esperanza en mi presencia, con la soledad, Si me ha venido en el valle, en la oscuridad y en la oscuridad, Si me ha venido en el valle, en la oscuridad y en el mundo. Y por esperanza en mi presencia, con la soledad, No por separanza en mi presencia, con la soledad, No por separar, sino por separar. お母親 Mi siempre lo emite, que padoza, que nunca lo iba a abandonar. O en chiquito teca amor, como tan grande, Si me permitaba a ti. Siempre lomitei, mi voluntad de separar Mi voz y mía, pedir y mostrar De que un núcleo de hierba perda Lo me ponevo sosegando La agua tan tranquila, lo voy a volver a ir a forzar Y ahora lo pasan y vayan en oscuridad y muertos Como esperan mi presencia Una soledad asomptada, saco mintela a cabo Y siempre lomitei Más que monotín, grandeza, ni riqueza en mi mundo No importa nada Mi amor descubrimo Lo mío no olvidaba Lo mío lagabubá No llora más A mi tal odio No llora más A mi tal odio No llora más A mi tal odio No llora más Lo mío no lagabubá No llora más A mi tal odio No, 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 no No, 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 no